Los niños se encuentran con la abuela materna y de todas maneras existe familia ampliada de línea materna, la cual será cargo si se requiere de los niños y niñas adolescentes, con la ayuda de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que lamentablemente en este caso tenemos dos niños menores de edad que han sido testigos del hecho.